...de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No los escuché bien, ¿me escuchan? Ahora sí los escuché. Quiero... Correte vos el de la cámara, che, siempre tapándome. Quiero... Estuve hablando 2 horas 45, tengan piedad de mí. Quiero... 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 Enrollen un poquito las banderas, chicos. Enrollen un poquito las banderas, a los de la corriente, a Tupac, a todos se enrollen un poquito, dale, así los veo a todos, los chicos y las chicas. A los compañeros de los sindicatos. A todos los que hoy se han acercado a esta plaza. En este inicio de sesiones legislativas, me recuerda otros momentos recién cuando leía párrafos, párrafos del discurso que él pronunciara el 25 de mayo de 2003. Y cuando uno puede ver, como es el discurso, deja de ser palabras para convertirse en realidades. Como eso que alguno llama en relato, tiene puertas y ventanas, son escuelas, son trabajadores, son fábricas, lo que hemos logrado en la educación, en las universidades, como lo hemos logrado que nuestros chicos tengan la mayor cobertura de todo el continente. Cuando puedo decirle hoy a mi pueblo, a todos los argentinos, aquí tienen nuevamente, hay perfil a su energía para todas las cadenas que llaman argentinos. Y lo hemos hecho a lo mejor de la ley, acordando, no como querían, no como querían hacernos aparecer, como salvajes, que nos apoderábamos de la pobreza nosotros. Acá en América, en el sur, salvajes, cuando hace 200 años o 500 años se cometieron las salvajadas más grandes que se recuerdan de toda la historia de la humanidad, nos vienen a hablar a nosotros de salvajes. Por favor. Un poco más de respeto y por la memoria y por la historia y por la inteligencia además. Pero bueno, nada. Aquí estamos con la recuperación de YPF para todos los argentinos, aquí estamos reconocidos por instituciones internacionales como Naciones Unidas, como el Banco Mundial, por la cobertura a nuestros jubilados, por nuestra campaña de Precios Cuidados, que vamos a seguir adelante. Tenemos que cuidar los precios. Los argentinos, cada argentino, cada argentino, piense como piense, tenga partido o no tenga partido, le caiga simpática la Presidente o no la aguante, cuide su bolsillo, no permita que le robe nadie, no vamos a permitir. No vamos a permitir. Entonces, esto requiere algo más por parte de toda la población. Buenos modos, no hay que ir de malos modos a ninguna parte. Educación y requiere organización. Tenemos los instrumentos para hacerlo. Y además, convencer a cada uno, inclusive a ese con el que tenemos que discutirle que no me cobre más, que lo que está haciendo es malo, no solamente para mí que me cobra más, sino para él también, porque si sigue cobrando más va a llegar un momento que no va a tener nadie a quien venderle porque vamos a volver todo para atrás. Hay que ser inteligente y hay que ayudar a que todos comprendan qué Argentina, en qué Argentina queremos vivir. Por eso, después de 2 horas 45, chicos y chicas, argentinos y argentinas, quiero decirles que los quiero mucho y quiero agradecerles a los jóvenes. a los jóvenes, quiero agradecerles. A los jóvenes, quiero agradecerles. A los jóvenes, quiero agradecerles muy especialmente. Ustedes son mi debilidad, debo decirlo. Los jóvenes son mi debilidad, yo los veo, les veo la cara a ustedes y veo el futuro y el presente de la patria. Y veo un futuro maravilloso, con sus banderas, con la cara desde el Che, Evita, Perón, Rodolfo Walsh, todo desde cada lugar. Me gustaría también verla de Irigoyen, verla de todos, de todos los argentinos que pelean y creen en una Argentina mejor. Señor, tenemos que aprender a ser mejores y también luchar fuertemente por la solidaridad con todos los pueblos de América del Sur, defender la integración latinoamericana que hace pocos días en la CELAC que declaró a toda América Latina región de paz, paz, democracia y vida para toda América Latina. No renunciemos nunca a ello. Paz, vida y democracia. Gracias, gracias por el aguante. Los quiero mucho. Hasta siempre. Gracias. Gracias.